Hola chicos, bienvenidos a la clase de baile. El día de hoy tenemos la gozadera que está súper de moda, es una salsa y la van a tener conmigo. Mi nombre es Lisette Martel y tenemos a Mia y a Polanco. Sí, vamos a empezar con los pasos súper básicos. Vamos a empezar primero con la cabeza y brazos aquí. Las piernas las abrimos un poco, bajamos y vamos a hacer un movimiento de cuello. Simplemente cuatro veces, súper fácil. ¿Ok? Luego levantamos los brazos hacia arriba, hacia arriba y hacemos 1, 2 y adelante. Repetimos el paso. Derecha, izquierda, piso, piso y boto. ¿Ok? Una vez más. Empezamos 5, 6, 7 y hacemos 1, 2, 3, 4, arriba, arriba, 1, 2, 3. ¿Sí? Es súper fácil. Luego hacemos el siguiente paso hacia los lados, hacemos lateral derecho, 4 veces y cambiamos de paso hacia la izquierda. ¿Sí? Luego de las 4 veces hacemos ahora lado, lado y abrimos los brazos. Una vez más. Hacemos derecha, izquierda, abrimos los brazos. Lo mismo para el otro lado. Izquierda, derecha, abrimos los brazos. ¿Sí? Luego vamos a hacer otro paso que es súper fácil, que son lados. ¿Sí? También cuatro veces. Y luego hacemos el paso de las rodillas que es arriba, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba. ¿Ok? Hacemos un repaso del coro. ¿Sí? Y empezamos. Y es 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, repito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Sí? Luego hacemos lados, lados, lados. Cambio y izquierda viene con brazos y jalo. Voy derecha, izquierda, arriba los brazos. Izquierda, derecha, arriba. ¿Sí? Eso lo repetimos. Igual cuatro veces y hacemos laterales. Lados, lados y rodilla arriba. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Se repite eso también cuatro veces. ¿Ok? Vamos entonces a empezar con la música de La Rosadera. La bobina más La bigina me cierrada. ¿Se repite eso también cuatro veces? ¿Y después de la música? Razaja, derecha, 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 derecha. goto, cinco veces? ¿Qué systematic la música? ¿Y después de la música? It gota, bios, derecha Y detrás de la música? Ahora con la música ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Pero cuando llegué le ditto la música? ¿Qué te va a hacer? ¡Uno! ¡Hasta los hombros! ¡Dueve que te toques! ¡Va! 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 En reseña, la vamos. Ya no manía al agua, el salón se acuerda. Tiene, tres, uno, dos, tres. Tiene, cuatro, tres, dos. Dice, toán. Saca tu bandera. Medo, cuatro, tres. Tiene, cuatro, tres, cuatro. Tiene, cuatro, tres, cuatro. ¡Eso! ¡Mira! ¡Una más! ¡Venigas! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Una! ¡Acajimos! ¡Las! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Paseamos! ¡Ahora acá! ¡Eso! ¡Paseamos! ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Mira! ¡Una más! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Nos esperamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eso fue todo con nosotros en el Hotel El Pueblo!